Porque desde el 2019 al 2021 estuve dentro del Hospital de la Mujer y a mí me dejó mucho que desear el manejo, sobre todo porque el equipo necesario, o sea, no era. Segundo, porque muchas de las personas empezaron a morir, personal médico. Y tercero, pues nuestra salud mental tampoco estuvo atendida. Te invito a que te digan, pasa a revisar a aquel niño con sospecha de COVID. Y pues los gogles están lavados. O sea, ya los usa alguien más, ¿no? Y hay este equipo, pero no hay cubrebocas N95, es lo que tú traigas. Eso genera mucha ansiedad. Claro que es cuestión de gobierno estatal. Te voy a decir por qué. Viene recurso etiquetado de federal, pero para eso tenemos nosotros un presupuesto cada año. Entonces, si ya estás ante una pandemia, pues habrá algunos programas que se tienen que cortar. Es que los números. A ver, ¿cómo puede ser posible que hoy nos despertemos con un IMSS al 100%? Con un Hospital Hidalgo al 75%. ¿Qué estamos haciendo? Si ya estamos ahorita con la... Ay, Dios mío, se me fue. La variante Delta, ¿sí? Se supone que ya tendría que haber un declive, ¿no? Porque somos los menos, los vacunados. Y sigue la cantidad de personas. Es la educación hacia la población. ¿Sí? La educación que empieza desde casa. Veo que la mayoría utiliza cubrebocas. ¿Sí? Pero la mayoría la utilizamos mal. No nos cubrimos la nariz, nos lo quitamos a ratos. ¿Sí? No mantenemos la sana distancia. O sea, si sigues teniendo hospitalizaciones, es para que tu enfoque sea distinto. Busca otra manera de reactivar la economía sin tener que juntar a tanta gente. ¡Gracias!